Y así es amigos, mira, ese es el camino para acá, mira, ahí están los, el puente de la carretera Y acá, allá están las cascadas Allá hay lugares bien, como cuevas, mire Y aquí le tocó la mala desgracia a un desafortunado No, no, no sé yo quién, quién haya sido Pero mira, allá en las cascadas, le digo, cuando venga, oiga, tenga mucho cuidado Mucha gente anda por ahí Yo fui uno de esos y ya no lo hice Y hay muchas cruces, muchas, muchas Y le pregunté a un señor de dato, ¿qué pasó allá? Y ya escúrese, ¿por qué? Ah, pues por gente, porque se ha muerto ¿Y por qué? Pues como ustedes Que andan ahí acercándose y de repente se vende el agua, el tumba y pues ahí queda Mira nada más, qué chulada Venga y con mucho cuidado, vamos a caminar Acá por los escalones, para presentarle Pues la parte de abajo A mi hermanillo, mire ¿Dónde está la bajada, güey? Uy, güey, ay, ay, ay Mira cómo se mira bonito Bien bonito que se mira aquí el saltito Y no una chulada para venir para acá Y de camino no para aquí Y aquí están los escalones Prácticamente ahorita le vengo mostrando Le vengo mostrando Para conmigo a usted El caminito El caminito aquí en el saltito Le recuerdo es municipio De nombre de Dios Muy bonito lugar para venir Le digo, yo soy muy curioso Yo no he hecho la mente a imaginar Cómo había sido la vida aquí antes Hay pescados No es recomendable la pesca aquí Pero, bueno Mire, huele A naturaleza Huele a A hierbas, a árbol A humedad Natural Quién sabe cuánta gente por aquí ha pasado Quién sabe cuánta gente por aquí se ha enamorado Y quién sabe cuántas tragedias Por aquí habrán pasado también Mire, nada más, oiga No tiene basura O desecho Pero ahí le pusieron otros nombres Bueno Mis respetos Mire, qué bonito, oiga, todo esto No le ha mostrado la atención, oiga, mire Todo esto, cómo Cómo se ve, mire Las cavernas Los hombres que aquí vivieron Aquellos años Cuando, pues, la civilización Está andaba medio de moda ahí Quieren empezar Ay, mi hermanillo de frente Y aquí, mire, pues, no sé yo Qué haya sido aquí Ya son unas ruinas Algún negocio que se trató de poner aquí O no, no sé, realmente O aún funcione, no sé Yo he venido para acá Muchas veces he pasado Pero nunca me había Nunca me había adentrado Y aquí se lo vamos a presentar Dice, no, oiga, no No sé qué diré Este dato Dice, este dato, cómo lo hace Pero De veras que Yo estoy enamorado De la Mire, nada más De la naturaleza Este río No necesita Nada suyo Más que respeto Ahí está Un mensaje Y es cierto, eh Este río No ocupa nada De usted ni de mí Únicamente El respeto Y aquí las raíces Piedras Testigos Mudos De tantas cosas Que aquí pasaron Y que van a pasar Mire, estos árboles Cuántos años Mire, estos árboles Que le toten Un pescador Tire Miren Miren, nada más Qué chulado, oiga Apenas para andar aquí A gusto, ¿verdad? Mira, nada más Oiga A poco Nos hace tú Nuestro lindo Durango Evita la tala Candestina Que van a tumbar Los árboles Mire Y aquí van las Famosas corrientes Aquí son Aquí fue la cena Exactamente Donde estaban Julio Alemán Y este niño Que se llamaba Marcelo Pavón Y aquí se bañaba El niño En la película Mira nada más Qué chulado, oiga Venga y conozca El Saltito Nombre de Dios Precioso municipio Eh, fíjese que a mí me va a abrazarse Mucha gente Dice, oiga Consíganme, jale con usted Este, va a estar bien padre Andar para allá y para acá Así como usted anda Oiga, qué bonito fuera Y yo tuviera un trabajo Así Pues yo no tengo patrón Yo no tengo oficina Yo Yo ando la pura aventura, oiga Y bien aventurado La gente que dice Oiga, sabe que yo soy de Yo soy de por ahí, oiga Yo soy de ahí De ese rancho Donde anduvo usted Mira nada más, oiga Este, échale Cuántos años tendrá Estas raíces Estos árboles Mira nada más Dios Todopoderoso, mire Lo que creó Dios Todopoderoso, mire Diosito Santo y Justo Hay gente que me dice No le diga Diosito a Dios Porque lo sabe que Lo hace menos que sabe que Pues así estará su mente De negativa Yo digo Diosito Santo Todopoderoso Diosito lindo Por decir Diosito de cariño Diosito Santo Nomás que Si es cierto Oiga, la gente Da pues Unos pensamientos diferentes Pero es que también depende De su mentalidad Mira nomás Qué chulado, oiga Únicamente A 20 minutos De la ciudad de Durango Está el Santito Y aquí para acampar No, no Hay muchos moscos Yo creo Y puede ser peligroso Porque Por si una inundación No hubiese mucha agua Puede llegar a que siente Lo ha redornido Pero ahí lo tiene usted, mire El Santito Hay tantas raíces Tanto Mira, mira Qué chulado, oiga Yo como le digo Estoy enamorado, oiga Perdidamente De De naturaleza De estas cosas Tan preciosas Que Nuestro Padre Dios Nos ha prestado Por un rato Mientras nosotros Andamos aquí Dando lata Y ya es Cuántas raíces Usted Imagínense nada más Cuánto Desde cuándo Todo esto aquí Bendito sea tu nombre Dios Todopoderoso Mira nada más El Santito Durango Ahí está las cuevas, mira Ahí está las cuevas, mira Allá Qué habrá adentro Quién está ahí Quién vivió En aquellos años Bonito lugar Del municipio De nombre de Dios Cuánta historia Cuánta leyenda Cuántas tragedias Han pasado También aquí Ahí es donde se miran Las peñas Bien bonito Y aquí las marcas De los Pajas Los carpinteros Y bien bonito Mire Bien bonito Nuestro bello Estado de Durango Adelante Caminante Bien bonito